El coronavirus continúa extendiéndose por nuestro país y desde las distintas administraciones están arbitrando medidas para contener su propagación. Entre otras, el Gobierno de la Generalitat ha decretado la suspensión de toda la actividad docente tanto en educación primaria, secundaria y formación profesional, como también en la enseñanza universitaria en la comunidad a partir del lunes 16 de marzo hasta nueva orden. Siguiendo las recomendaciones y directrices de los gobiernos central y autonómico, los municipios en la Vega Baja también han comenzado a tomar medidas para evitar los contagios. En Orihuela, su alcalde, Emilio Vascuñana, acompañado de los portavoces de todos los grupos políticos con representación municipal, comparecía para anunciar la cancelación de todas las actividades organizadas por el Ayuntamiento o que éste tenga que autorizar hasta el lunes 23 de marzo a las 12 de la noche. Esto incluye eventos que reúnan a más de 40 personas en espacios cerrados, lo que implica el cierre de instalaciones deportivas, museos, bibliotecas, centros sociales y centros de mayores. Los actos que no sean organizados por el Ayuntamiento lo único que podemos hacer es recomendar, al igual a los que están haciendo las autoridades sanitarias, recomendar evitar esos espacios, evitar esos contactos próximos donde haya tanta gente y donde el virus puede con mayor facilidad pasar de una persona a otra. También se suspenden los actos al aire libre como los mercados semanales, la celebración de la fiesta de San Patrick en la costa o los murales de San Isidro. Y a nivel interno se van a limitar los servicios no esenciales que se puedan tramitar de manera telemática como el registro municipal, que permanecerá solo abierto con servicios mínimos o estadística. Para garantizar también la parte de los servicios esenciales se van a tomar las medidas oportunas, ahora las desarrollarán por parte de los técnicos correspondientes con el área de recursos humanos y las concejalías afectadas para organizar en la medida de lo posible el teletrabajo y que la gente pueda realizar, los técnicos municipales, los funcionarios municipales puedan realizar el trabajo desde sus casas evitando esa movilidad que en definitiva puede facilitar la propagación del virus y todas las medidas de protección que pueda evidentemente asegurar que limitamos la transmisión del virus. Otra de las medidas adoptadas es la creación de un comité de seguimiento que estará encabezado por la Concejalía de Emergencias. Toda la información referente a las medidas adoptadas que afectan a la ciudadanía se comunicará a través de las redes sociales del Ayuntamiento de Orihuela y de su página web. Estamos en un momento de que tenemos que intentar con ese criterio de responsabilidad y de prudencia tomar las medidas adecuadas para que el impacto de esta pandemia sea el menor posible, pero evidentemente lo que no tenemos que hacer en ningún momento es alarmarnos y generar una alarma social absolutamente infundada. Me parece que no es necesario, pero debo de insistir en ello, en que el virus es un virus que tiene una evolución leve en la inmensa de la mayoría de los casos, que no es un virus al que se le tenga especialmente significado por la agresividad en cuanto a la letalidad, en cuanto a la gravedad de las enfermedades que produce, sí en cuanto a la capacidad de expansión. Y el problema viene más por la cantidad de gente que puede estar enferma en un momento determinado que por la gravedad de la enfermedad que le puede afectar a cada uno de ellos. Y en ese sentido, pues bueno, ni tenemos que ser extremados, alarmistas y pensar que estamos en una situación crítica, que no lo es afortunadamente, ni tenemos que ser tan irresponsables como para no tomar ninguna medida, que sería el otro extremo, y decir que esto no es nada y que como es leve y la evolución de la enfermedad cuando le afecta a uno, salvo las personas de riesgo de edades avanzadas o con enfermedades de base, pues no hacerle caso. Ninguno de los dos extremos es bueno. Nosotros entendemos que sí que toca ahora mismo poner todas las medidas que estrenan a nuestro alcance para evitar la difusión de esta pandemia en nuestro término municipal. Y, bueno, pues yo quiero agradecer la sensibilidad y, como siempre ha sido en casos que hemos tenido, que hemos calificado de emergencia, en inundaciones y en otros que hemos sufrido en la legislatura anterior y en esta. Y quiero agradecer la colaboración, la disposición de todos los grupos de la corporación municipal, que una vez más, pues dejamos al margen colores políticos, dejamos al margen otras cuestiones y otras sensibilidades y nos centramos todos en hacer el mayor esfuerzo en beneficio de nuestros vecinos. Asimismo, la Junta Mayor de Cofradías, Hermandades y Mayordomías de la Semana Santa Oriolana ha decidido suspender todos los actos programados durante la cuaresma, lo que incluye misas, traslados, los ensayos, así como el acto del pregón y el de la presentación de su revista. Todas las Semanas Santas de la comarca han seguido el mismo ejemplo. En el caso de Catral, la cancelación de los actos de cuaresma se mantendrá hasta el 1 de abril. Por otra parte, a nivel autonómico, la Consellería de Sanidad ha suspendido las vacaciones y días de libre disposición de todo el personal sanitario para que estén disponibles para hacer frente al coronavirus, lo que afecta a las plantillas de los servicios centrales y direcciones territoriales de sanidad, centros de salud pública, departamentos de salud, hospitales crónicos y de larga estancia centros de transfusión de la Comunidad Valenciana, servicios de emergencias sanitarias, SES y demás servicios dependientes de Consellería. También se está estudiando en algunos hospitales habilitar los quirófanos como UCI en caso de que la demanda de contagios llene las unidades de cuidados intensivos. Además, se ha habilitado un autotest en su página web para que todas las personas que tengan dudas comprueben si presentan sintomatología compatible con el virus y se informen de los pasos a seguir. Esta herramienta pretende aligerar el flujo de llamadas al teléfono de información 900 300 555.